Música Un tsunami, un terremoto a la central, un crear, se ha roto Tenemos que hacer, no hay comida, solamente agua reactiva Un acercado natural, olas y temblores, todo ahora sana Lluvia reactivas, metan las heridas, miles de familias desaparecidas Tenemos que hacer, no hay comida, tenemos que hacer, agua reactiva Tenemos que hacer, no hay comida, tenemos que hacer, agua reactiva Fuente, huerta, casas, cierran sus puertas Niños, solos, derrumbes, todos bajos compros Mientras, Europa explota, le chula las pelotas Hombres, temblasos, iguales, todos con los ojos Tenemos que hacer, no hay comida, tenemos que hacer, agua reactiva Tenemos que hacer, no hay comida, tenemos que hacer, agua reactiva 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 Gracias.